Suave, paña, 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 DJ Y que venga, que venga, que venga ya Paña, DJ, Julius Cumbia, sabroso, manito, chavito, chesito, compañía Paña, arroba en la Cumbia, matita, disculpa, chesito, chesito, chingua, chesito, 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 chesito y Cabana,cą生, mane, paña, chavesito, ch sole, chavesito Paria, 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 paria Y son, y son, anero 27, y corre que corre, y buena que buena Chorky's Boys, aunque les duela Para Wilky, para el trinco camiche Shakira, y sus siete mami, el papá no se torneche Costeño, para el zorro negro Casper La papá y Chorky's Boys, y es que ya fue aquí Con un pequeño pelú Y ya, que, que, para el chavito 97 La mano a la candelata, la bella, y chatarra en los hijos Y ya, para el jojo galo y el mago Shakira, y son, y son, y son, y son, y son Ramón, a tal y, con mi de mi amor Mari Jimmys, para el jojo galo y el coja Para el pimpín negro, Mari Fantasma ¡Nasva! ¡Marcón, el carpintero! ¡No! ¡Que, que! ¡Lágrimas de amor! ¡O marcito rojas! ¡Pania! ¡Y que, que! ¡Panía! ¡Y son, para un igualdad! ¡Los niños bajos de sabor! ¡La seguridad! ¡Lin nombre! De Panera, y son, y son, y son, y son, y son Y son, y son, y son, y son, y son Y son, y que, que vengan, que vengan ya Para todas las vidas ¡Llan! Para Mosquí Somos la Jackie, las buenas dos pequeñas como yo A mí se nos dueña María, que es dos Y luego a la catorce, tu amante estás gana Pancitas de ver Por favor descubre mi semilla Ahora Dice que te fuiste tú Y sé Me duele tanto dolor Pancitas y sencillos Pancitos naturales Que vivimos a bollar Para que se te chupi Y yogur Para que se te chupi Antichoteos hizp comer De la papa y tierva De la vidachte Y hasta la vida Independe deología Chapitoh Tepes Oaxaca Piqui Y barraquillas Y barraquillas En la vida mano Y la vida La vida Y la vida Y divina Poquillo amor, la yaqui, para duendes, no esta pequeña, poco yo, Luis Carlos, Duende María, la que nos faltó, que era 14, San Carlos. La falsita esperada, año 97, Sanito Naraví, y el Paria, sabor, ahora, quizás, llegaron niños Caster, duendes blues, y el club de CGA. Cristalitos González, organiza sus actudas, pequeño pie, San José Campinteros, siempre empanian, sabor, escúchala, que no escumbian, a ver si vienen los refrescos, te pasitas, te vean, solideros el movimiento, te vean. Sabon, para la gente los arrimones, ahora, para no estar sin nombres, nosotros siempre nos vamos a apoyar, desde que salga en Calderón, queríamos un chuchito. Sabon, para la gente los arrimones, sabon, para la gente los arrimones, hermosa, que me robó mi corazón, rosita, moncoya, su enamorado famoso, sapi, soña, aguatepe, amor, 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 y cabezas, sabon. Juanano, para la gente los arrimones, si nos llaman los arrimones, que nos llaman los arrimones, que me robó mi corazón, que me robó mi corazón, que me robó mi corazón, que me robó mi corazón. Ya, ya, ya. Bienvenidos hoy para la banda de acá atrás, malditos cancuales, para el chopinata, pecho y rumba, para yogur y hierba, para combinar las fogues, el jalaco, 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 el jalaco. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!